¿Qué valoración haces del partido? Bueno, creo que el típico partido aquí en el Chano Cruz, son partidos muy intensos, pasos reducidos, un rival contrario muy joven. Nosotros veníamos con las ideas muy claras y creo que, si somos francos, hemos sido los justos vencedores. Creo que los primeros 30 minutos tuvimos un buen control del partido. Sí es cierto que hubo muchos juegos divididos, muchos rechaces, pero a partir del primer gol de falta tuvimos varios contraataques para finalizar el partido con un 2-0. Y al final, pues, vas con 1-0 y cualquier balón parado, cualquier rechace puede producirte el empate. Pero yo creo que en líneas generales, yo creo que el equipo que hizo más por ganar, que más claro tuvo el juego y que más lo mereció fue el San Fernando. ¿Pudiste desarrollar el juego que querías desarrollar? No, 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 porque nosotros sabemos, hay que adaptarse, no es lo mismo el Chano Cruz que el Virgen de las Nieves, no es lo mismo el Alfonso Silva que el campo más paloma 1, es decir, son condicionantes, es un campo de los más reducidos, ya ven la iluminación, el rival es muy dinámico, muy joven, puede llegar siempre a la presión, son capaces de aguantar 95 minutos presionando. Entonces yo creo que hay que venir un poco con las ideas claras de estos campos y hacer el partido que tienes que hacer. ¿Qué le dirías a los jugadores ahora en el PSOE? Yo, a pesar de los comentarios que puede haber de mucha gente, que estamos en un equipo hecho para un ascenso y demás, hay que entender que de este equipo el año pasado 14 jugaban en preferencia, hay jugadores como 7 jugadores que están diputados en tercera, y cierto es que tenemos varios jugadores experimentados que nos ayudan, pero que para ellos casi todo es una novedad. El último jugador que entró es un jugador que el año pasado era juvenil, es juvenil de primera categoría, y le puedo decir sinceramente que ellos se lo merecen, es un equipo que trabaja mucho en los entrenamientos, un equipo que no cobra ni un euro, y que se lo merecen, sobre todo porque los partidos anteriores creo que hemos merecido más ante rivales que apenas han creado ocasiones y apenas hemos salgado un punto. Yo creo que en líneas ideales ellos, como te lo he dicho reiteradamente, se lo merecen. ¿Siguiente partido, tienes a todos tus jugadores? No, este equipo tiene bajas, tiene ahora mismo a Claudio Valerón, tiene a Israel, tiene a Jordi, son jugadores muy importantes, piezas básicas en el equipo, y ahí lo unimos nuestro delantero Centro Quintero que ha empezado de forma esplénida. Son cuatro bajas de una plantilla de 19, pero te vuelvo a decir, a pesar de esas bajas que esperamos que se recuperen para el próximo sábado, tenemos un grupo muy implicado, muy honrado en el trabajo, y que creo que puede hacer grandes cosas en esta categoría. Eso es usted.